Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os voy a hacer unas mini compras como el otro día que hice unas mini compras de Stradivarius pero hoy voy a hacer unas mini compras de la tienda de de Shana La verdad que últimamente no me gustaba mucho la ropa que tenía pero en rebajas me pasé ayer, sábado y estuve así viendo algunas cosas así por encima y bueno, había una camisa que me encantaba, era la típica camisa de rayas negras o camisa negra de rayas blancas, bueno como sea, y esa me encantaba lo que pasa que costaba 19,99 y me he hecho un poquito para atrás pero así viendo algunas cosas que había de rebajas pues os voy a enseñar a empezar por esta camiseta que es así es de un algodón que la verdad que me gusta mucho el tacto me dijo la cajera que este algodón que ya tenía una camiseta y que le encantaba que le daba muchísimo uso y que la lavaba muchísimas veces y que no perdía calidad bueno, en fin, tendré que probarla me costó estaba a 9,99 me costó 4,99 me pillé una talla L para llevarla así más bien flojita y pues con unos con unos shorts pues llevarlo así por dentro o con unos pantalones flojillos o algo así pues entonces darle ese look un poco desenfadado, ¿no? luego así otras rebajas que vi fueron estas botas que la verdad tenía ganas de unas así muy parecidas y el precio era de 19,99 me quedó de 9,99 y bueno también lo vi bastante bien no es que la calidad sea muy buena la forradita por dentro y la gota así para un día de invierno con unos leggings o con unos pantalones de de color o así pues los vi bastante bien y por último que no estaba rebajado pero pero me gustaron estaba con ganas de unas vans en color negro pero bueno también vi a este tipo de tenis y son las victorias negras y me gustaron mucho estas no estaban rebajadas y estaban a 4,99 estaban a 4,99 y bueno pues aunque no estén rebajadas me gustaban y tenía ganas de unas estas son de la marca Shana ya ya sí que son Shana y las otras dos prendas son de la marca y las otras dos prendas son de la marca Friday's Project que Shana también tiene a vender esta marca allí en la tienda y bueno y estas son las compras que me hice en la tienda de Shana me gustaron estas tres cosas la verdad que que hay otras que no me gustan mucho ni la calidad pero bueno pero siempre hay que buscar como en todos lados ¿no? pues nada más mi vídeo ya se ha acabado aquí nos vemos en un próximo vídeo y muchísimos besos seguirme por mis redes sociales y nada chao chau